Si no hablas en cielo, si se lo ves hoy Te juro voy a estar bien Te amo, te amo, te amo Y te amo, te amo, te amo Y como dice, ayayayay Cuando el gira No te olvides Pero esto no quiere decir Que voy a volver con ti Que vuelvas a insistir Que vuelves me por la alegría Y que luego quiero ver Y que te deseo No te olvides No te olvides Pero esto no es el corazón Y el destino no te sigo Pero esto no es Te juro voy a estar bien Que no me preguntes más Después de ti ¿Quién? No te olvides Bien, pues parece que ya se va el torito Ya se va Toriles No hubo jinete No hubo jinete para este toro El toro que parece que despedía Numbru Vaya, vaya Casi, casi El rompecráneos Que no trajo Rancho Santa Mónica Ya despidieron, prepárense gente Prepárense porque viene el imitador De Joan Sebastián Así es que Nos echamos otro tema, banda, ¿no? Otro tema para despedir ese torito Y para empezar a Prepararse por ahí En nuestro artista exclusivo de esta noche Váyase preparando Ya está más que preparado ¡Vamos, vamos! Pena tras pena Las que destrozan mi vida Ya está más que preparado No quiero sangre Si uno giraste mis amigos Si uno giraste Mi padre se va avanzando Y mi pobre corazón Me voy a preparar Y me voy a preparar Y me voy a lanzar A la santa ranchera Y preparando Y me voy a preparar Porque no quiero A veces que tengo visto Pero no quiero Crucéndole la pierna Ay, ay, ay Se van a destrozar Porque no me sale Y me sale Y me sale Pero no quiero Pero no quiero Por todo el mal Y me sale